...empezaron componiendo melodías en su habitación... ...y hoy son una de las promesas de la música independiente británica... ...Childhood presenta su primer disco, La Cuna... ...un álbum sobre el aburguesamiento del barrio de Brixton... ...en el que crecieron los dos fundadores de la banda... ...el disco ha sido producido por Dan Caroy. Nos llevó un año y medio registrar en el estudio todo nuestro trabajo... ...y conseguir que sonase como queríamos... ...la verdad, aprendimos mucho en poco tiempo. Siempre hay cosas que quieres enseñar primero... ...sobre todo cuando empiezas a trabajar en un estudio al principio de tu carrera... ...pero Dan Caroy nos ayudó a escuchar y refrescar algunas canciones... ...que habíamos escrito hace tiempo... ...al final creo que todas las canciones del disco están muy bien. Childhood se encuentra de gira este verano... ...pero hay un lugar en particular que a los chicos de la banda les encanta visitar. Para nosotros viajar a Japón fue una experiencia increíble... ...creo que vamos a volver muy pronto... ...el hecho de que gente de un país tan lejano quiera escucharte... ...es algo realmente especial. Japón ha sido para nosotros un país importante... ...pero queremos viajar por todo el mundo, visitar muchos países. Sí, queremos ir a todo el mundo, queremos ir a todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.